Si ya se acabó, ni de besos y traídos y asuntos míos Si te vas con el que terminó Para perder, ni de razón el niño, ni de saber quién No te quise yo qué tan sopesor se Tal vez, padre, no lo hice bien No lo hice bien Vamos, vamos, para adentro, hijo Mati, ¿ya la viste, güey? ¿Qué le estás recibiendo? ¿Qué le estás recibiendo? ¿Cómo te pago? Todas las noches y todas las veces que me has hecho una biblia Tú te entregas totalmente Te demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito el suelo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Dale el cambio! ¡Dale al ángel y entra el Manuel! ¡Dale al ángel! ¡Vaya! ¡Vaya! Te metiste completamente en mi vida Hay un momento que no se pensó en ti Y te metiste como en agua y en té ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! Agarrenlo, carratero, ¿eh! ¡Vamos, hijos! ¡No, mariconés! ¡Vamos, tío, señora! ¡Ay, mamá! Te metiste completamente el héroe Te metiste completamente el héroe Para quedarte siempre, siempre, tu dejo a mí. Y te letiste así como no queriendo. Y te lesionaste, te enamoraste por ti. ¡Hey! Dile que entra, que entra para acá. ¡Ama, güey! ¡Ya lo ve! ¡Todos cuatro, ya! ¡Vamos, 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 ya! ¡Me invito! ¡Listo es tu Asus! ¡Listo, la información! ¡Chacho, cocha ya laодарa! ¡Que nos ¡Ey! ¡Pete es haciendo un poco! ¡Pete ahí con poco! ¡Para! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Nos섭! ¡Noastic! ¡No fatigues! Llegué a pensar que era lo que me equivocaba Por darte gusto como un tonto me olvidaba Y tú te dedicas con que algo me faltaba Mal descubrí, con clotitud, que al fin de cuentas A mí nada me faltará Pasa la más bien me sobrabas tú ¡Vamos! ¡Dombre! Sigue 1 otoño ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!